Bueno, buenas noches Eneco, lo primero enhorabuena. Gracias. Como ya nos hemos visto más veces, ahora vamos a cambiar y vamos a hacer un juego, ¿vale? Yo soy paloma, entonces te traigo las palomitas de paloma. ¡Las palomitas de paloma! Tienes que cogerlo y responder a tres preguntas. Y si me parece bien, te llevas un premio. Venga, no prometo nada. ¿Qué te gusta hacer, pero te da vergüenza admitirlo? Pues no sé. Observar a la gente, ¿no? Muchísimo. En todos los sitios, todo el rato. Obsesivamente. Bueno. Pero no me da mucha vergüenza, la verdad, pero sí. No, ya veo que no. Venga, otra. ¿Cuál ha sido tu peor excusa para dejar plantado a alguien? ¡Buf! Muchísimas, porque soy súper impuntual, además. Ah, que me quedé encerrado en un ascensor. Y luego hubo mucha polémica porque me decían, entonces no tendrías cobertura para poder haber llamado, ¿no? Entonces me quedé un poco sin cuartada, la verdad. Sí, un poco, sí. Venga, la última, voy bien, ¿no? ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un fan? Levantarme. Porque como hago un gigante, estaba en una butaca, en los premios Forqué creo que eran, y me dijeron, ¿te puedes levantar para ver? Y claro, una cara de disgusto, decía, ¿te crees tú que voy a medir yo 2,42 o qué? Pobrecis. Eso, pobre, sí, un disgusto terrible, pero eso. Bueno, no está bien, así que te vas a llevar unas gafas de golf noir. Bueno, 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 pero qué lujo esto. Muchas gracias. Ahora no me la quitáis, ¿no? Cuando apagáis la cámara. Voy a aparecer el prota de Call Me By Your Name con estas gafas. Qué bien. No me entrarán seguramente porque tengo cabeza enorme, pero bueno. ¿Ves? Bueno, más o menos, ¿no? Gracias.